El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas. Hay palabras que pueden ser susceptibles hacia personas sensibles, por lo cual se pide que sean mayores de 18 años y que tengan un amplio criterio ante estos temas. Por su atención, gracias. En Apatzingán, una persona que venía caminando fue acribillado a tiros en una colonia llamada Colonia Priista. En fin, la información que da la voz de Michoacán es un homicidio a balazos. La víctima es una persona del sexo masculino. La carpeta de investigación ya fue iniciada supuestamente por personal de la Fiscalía. Esto ocurrió en la calle Narciso Mendoza. La gente comentó a la Fiscalía que escuchó varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente se enteraron del crimen dando aviso de lo acontecido en 911. Socorristas arribaron al lugar acompañados por elementos de seguridad pública. Los primeros revisaron a la víctima y confirmaron que había dejado de existir, mientras que los policías resguardaron el perímetro para evitar que los llamados curiosos se acercaran. Peritos de la USPEC hicieron la recolección de evidencias y de testimonios para después encargarse del traslado del cuerpo al CEMEFO para la práctica de la necropsia de rigor y en espera de que sus seres queridos lo reclamen. Bueno, compas, ¿qué quieren que les diga? Pues los dos grupos delictivos, Viagras y Cartel Jalisco. Presumen los estos que se dicen del pueblo, para no decir el nombre completo, que todo está bien en Uruapan. Es mentira, ellos han atraído como panal a los demás grupos delictivos, como también lo han hecho los Viagras para atraer a Cartel Jalisco a la zona de Tierra Caliente como Tepalcatepec y Aguililla. Ellos son los que provocan esta situación. ¿Por qué? Porque están haciendo negocios, están lucrando con el aguacate o con el limón o cualquier otro que, o la droga, sobre todo, ¿verdad, compas? Entonces, pues bueno, en Apatzingán no crean que las cosas ya están tranquilas, van a seguir pasando y más con las narcolecciones que se acercan en Michoacán, pues imagínense, ¿no? Pero bueno, les dejo la información. Saludos, compas. Gracias. Gracias.